Bueno, tenemos aquí una figura en planta, alzada y perfil. Vista de frente, de alzada, es una cosa así. La planta es una cosa así. Vista es de arriba. Y el perfil izquierdo, que se dibuja a la derecha, es una cosa así. Entonces, a ver qué técnica podemos usar para dibujar esto, que se vea fácil. ¿Vale? Vamos a ver. Vista es de arriba, es así. Sí, yo podría dibujar la planta, así en 3D, con una cosa... Vamos a ver la recta, un poquito más recta. Una cosa así. Vamos a apagar. Una cosa así. Eso os he visto desde arriba. Ahora... Vamos a poner... No, porque si no el frente tiene que ser así. Esto tiene que ser más ancho. Esto tiene que ser así. Así mejor. Así mejor. Visto desde arriba es así. Entonces, lo subo. Entonces, lo subo. A ver, voy a dejar esto un poquito más cerca. Visto desde arriba. Ahora que lo tengo aquí en el móvil. Lo subo. Así. Y así. Y aquí tiene que haber el agujero de la puerta. Bueno, yo me estoy imaginando que hay una puerta ahí. Y una... Y una ventana aquí. ¿Vale? Y luego esto... Yo sé que llega más arriba de la cuenta. O sea, llega más arriba de aquí. Si yo dibujaría una caja así... Una caja así. Y luego tendría que ver esto y para ver esto. Tendría que tirar de aquí para arriba y de aquí para arriba. Unir y tirar así para abajo. Entonces, de la izquierda me faltaría la ventana esta de aquí. Bueno, la ventana no sería así. La ventana sería una cosa así. Esta ventana de aquí, esta puerta y esta son esta y esta. Desde arriba se ve este plano. Y desde el frente se ve esto. Y ya está. Habría que hacerlo con reglas y esas cosas para que quedara más exacto. Pues esto me queda un poco gruñero. Pero bueno, esa es la idea. Que se tengan que ver las tres vistas. Entonces, yo he colocado primero la planta. Luego el alzado. Y una vez colocado el alzado, me he fijado en el perfil para poner lo que me quedaba. Pero, para mí el truco es hacer cubos. O sea, caja. Hago una caja. Luego esto es media caja. Y luego voy dibujando en cada cara lo que me queda. Vale. Vale. Y ya está.